¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su bonito canal Pues que creen que el día de hoy venimos a grabar esa barata que te arrebata en maletas y mochilas Así que quédense, que esto se pone super chido Así es amigos, y para este video me va a acompañar mi amiga Elena, un aplauso para ella, aplauso para Elena Hola, buenas tardes Oye Elena, ¿qué es lo que nos vas a enseñar el día de hoy? Platícale a nuestros amigos, dales un breve resumen Ahorita tengo lo que es una gran variedad de maletas de policarbonato o maleta original Lo que es maleta de policarbonato viene con llantas 360 grados Ok, pero ahorita si tienes las necesidades, seguimos comprando Venga Y ahora cuéntamelo todo Elena, ¿con qué empezamos? Platícale a nuestros amigos Esta es una maleta de silicón reforzado, esta maleta es irrompible Esta maleta cuenta con llantas 360 grados, bastón de aluminio y lo que es su clave de seguridad Oye, muy bonita Esta maleta si te subes en ella no le pasa absolutamente nada, es la mejor calidad que tengo Porque ya ves que en el aeropuerto las maltratan, las hacen horribles Esta es súper resistente Ok, venga A prueba de un brinquito todo Otro, otro más Otro más Vamos a poner la prueba, venga Y ahora bájate Y regresó como ven a su estado normal Perfecto, ¿este qué material es? Es silicón reforzado Y eso nos ayuda a que no se deforme, ¿verdad? Vuelva a su forma original Y aguanta los golpes que le dan en el aeropuerto Exactamente Así viene por dentro esta maleta Estas maletas son originales, ¿verdad? Sí, son originales de Johnny ¿Johnny se llaman? Sí, se llaman Johnny, la marca Ah, yo pensé que Johnny hablabas de ti Ah No Ok ¿Y estas cómo vienen? ¿Vienen en juego o cómo funcionan? Pueden ser sueltas las piezas o puede ser por juego Ok Esta te sale en un costo de mil pesos La chica, la mediana mil cien Y la grande mil doscientos cincuenta ¿Y estas de acá? Igual, es el mismo costo O tengo también ¿Cuál? A ver, por ejemplo, ¿esta cuánto? Esta mil cien ¿Y esta? Mil doscientos cincuenta Perfecto ¿Y de qué otras maletas tienes? También manejo lo que es policarbonato Llantas trescientos sesenta grados Ok Bastón de aluminio Súper Cuenta con su clave de seguridad, como puedes ver También Perfecto Cuatro ruedas giratorias Ok Y por dentro viene así Y esta es la maleta que puedes meter justamente a la cabina, ¿verdad? Exactamente Cuando te piden sin peso, sin equipaje, nada más la chiquita La chica y cabina Manejo lo que es tamaño cabina, chica Y esas dos primeras son las que se pueden subir a lo que es el avión Perfecto, ¿y esta cuánto vale? Esta te sale en un costo de siete ochenta La de diez a quince kilos, que no la tengo aquí exhibida, es esta Esta te sale en un costo de ochocientos cincuenta pieza Setecientos cincuenta mayoreo Y esta te sale en siete noventa y ocho noventa Perfecto Oye, ¿y estas maletitas aquí? ¿Qué onda? A ver, platícame Esa le sale en un costo de tres cincuenta Es para que lleve todos sus accesorios Que son como labiales, rimel o cosas personales Ok, que no quieres que vayan abajo Ajá, exactamente Ese también puede subir con la otra gratis Y pon acumulada para que vean, amigos, cómo va Porque esas se embonan perfectamente ahí en el bastón Sí, manejo lo que es juegos de cinco piezas, cuatro piezas, tres piezas Ah, miren, amigos Y seis piezas Es que ya no se zafa Y ya no andas cargando y todo en el aeropuerto O subiendo y bajando y con mucho peso Simplemente la pones ahí Y ya avanza Perfecto Amigos, y esta la tienen en color así como violeta, azul, verde, rosa Al día de hoy Porque me dicen que constantemente les están llegando muchos modelos Asimismo la negra que estuvimos grabando hace ratito Viene así o en color verde y en color vino Mira, Cris, también tengo lo que es esta Es igual de policarbonato Llanta a 360 grados Bastón de aluminio Igual clave de seguridad Esta viene con esquineros reforzados Por si se llega a tronar la maleta Ya nada más se traen a los esquineros Y no se corre a lo que es lo demás de la maleta Ah, qué chido Y aguanta más Mucho más que la que les acabo de mostrar Y así viene por dentro Va, 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 vamos a verla Ok Y tengo en plata Rosa golden Rosa pastel Esta es rosa golden, ¿verdad? Menta También tengo menta Y manejo color morado Mucho más Una gran variedad de colores amarilla Pero por el momento ahorita no Tengo exhibido todo Y los precios de estas, por ejemplo Cada una Igual, este es el costo de 8.50 pieza Ajá 7.50 mayoreo Este te sale en lo que es 7.90 pieza Y 7.20 mayoreo Ok Esta, igual como le comentaba Esta es un costo de 8.90 Perfecto amigos La barata que arrebata Wow, Elena ¿Qué es esto que estoy viendo? Es una maleta original de PUL ¿Sí es original? Sí, claro Es original Los derrafes vienen marcados Con la marca Ok Y por atrás Trae la placa de esta parte Y por atrás Trae lo que es el bastón De aluminio Con llantas 360 grados Están bien chidas Y esta, a ver Platícame un poquito Esta, ¿cuántas las podemos conseguir contigo? Esta, está en 1.550 La chica Lo que es la chica Está bien padre Lo que es la mediana Está en un costo Y viene con lo de Disney Ok Como pueden ver ¿Está en 1.500? Sí, 1.550 La chica La mediana está en 1.650 Y la grande 1.750 Ok Tiene los tres tamaños Sí Y el juego Te sale en un costo De 3.950 Todo el kit por 3.950 Sí De 3 piezas Y esta negrita Que estoy viendo por acá Es igual El mismo costo Los tamaños Viene lo que es La chica Mediana y grande Ok También se ve súper perrona Hay modelos Que no tengo aquí Pero sí Los puedo conseguir Y tengo más variedad Ah Ok 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 O sea Para amigos mayoristas Que les interese invertir contigo Y que dicen Oye Necesito más de Disney ¿Tú les puedes manejar Algunos otros modelos? Yo les puedo conseguir Otros modelos Otros tamaños Lo que ustedes requieran Eso Y de este lado ¿Qué tenemos? Platícame Lo que tengo aquí Es una maleta Harday Esta maleta es original Esta maleta viene con llantas 360 grados Ok Lo que es bastón de aluminio Viene con su clave de seguridad Esta maleta Así viene por dentro Harday Si Harday Como pueden ver Así viene por dentro Y viene con estos compartimientos En esta parte Muy bonita Y estas por ejemplo Harday ¿En cuánto las tienes? Estas te salen en un costo De 3950 Igual el juego completo La chica 1550 1650 Y 1750 Lo que es la grande Y la mediana Vienen con báscula Para que puedas pesar Lo que es la maleta Ok Entonces ya no hay necesidad De andarle batallando Solo lo jalas Con su báscula Y es la misma maleta Por ejemplo Harday Si Harday Pero en color Fusion Ah mira que chido Y entonces A ver déjame ver A ver si yo lo puedo echar a andar Entonces lo prendes de aquí Es que creo que traen Un segurito por aquí Ok Ahí se ve que está prendida No se alcanza a ver En la cámara amigos Pero ahí se ve que está prendido Y es más o menos Para poder checar Cuanto Pesa su báscula Y la carguen Perfecto También tenemos Lo que es este modelo Oye que bonita De full igual Viene con llantas igual 360 grados Su bastón de aluminio Los cerrajes Vienen serigrafiados Viene con las etiquetas De full Todo original como debes decir Si exactamente De hecho esta Si se dan cuenta No se si se ve en la cámara Pero se ve como rayada Tiene una capa Que es protectora Que protege Que es un hule Un plastiquito Que trae aquí Que prácticamente Cubre a la maleta Para que no se raye Ah va 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 Está bien chida Ajá ¿Y esta en cuánto La podemos conseguir? Esta en un costo De 1750 La pieza Ajá la pieza Perfecto La grande Oye se ve en otras Aquí chiquitas Que tienes Si claro Esta es otra De full Otro modelito Si este es otro modelito De full Y esta viene por atrás Y dice full No se si puedan buscar No se si puedan buscar en la página Los precios Ah muy bien Para que vean que tan caras están Si están super caras Y yo los tengo a precio de oportunidad Esta por ejemplo ¿Cuánto la tienes? Esta la tengo en un costo De 1550 Original 1550 Perfecto Pues chequenle amigos Ya saben vayan a la página oficial También tengo esta de Mimi Para que no vean que no están caras realmente Porque es mercancía totalmente original Y nuestra amiga está ahora si que en un negocio Está fija Aquí les muestro lo que es una maleta original de Tooms ¿Cómo se llama? Es una maleta original de Tooms Ah de Disney Ajá de Disney Ok Exactamente Esta maleta viene con el cierre expansible Para que la hagas un poquito más grande Viene con llantas 360 grados Bastón de aluminio igual Y viene serigrafiada ¿Esta para cuántos kilos es? Es de 20 a 25 kilos Perfecto Esta maleta viene con su clave de seguridad Como puedes ver Igual serigrafiada Ok muy bonita ¿Y esta en cuánto la podemos conseguir contigo? Esta la tengo en un costo de 1550 ¿1550 nada más? Ajá 1550 Perfecto Como pueden ver por dentro igual viene serigrafiada Muy bien ¿Y esta amiguita? Esta es una maleta brito original Viene con los cerrajes serigrafiados igual como puedes ver Brito Brito Esta es de 8 a 10 kilos Esa viene con estos compartimientos por dentro ¿Esta es infantil? Es más Podría ser infantil O podría ser para ejecutivos Bueno ejecutivas Por si decirlo Tiene con los compartimientos así También se puede desmentar lo que es este compartimiento Ok Por si quieren traer ahora sí folders, documentos, cosas importantes Exactamente Ok Igual viene con llantas 360 grados Ok Es una maleta de trabajo Ajá Este se puede subir en el compartimiento del avión Igual viene serigrafiada en lo que es el bastón Ok Y viene con su etiqueta de brito ¿Y esta en cuánto la podemos conseguir? Esta la tengo en un costo de $1,350 Perfecto Esta es una maleta brito Que viene con báscula Igual su báscula prende No sé si vean por ahí Prende Ok Y viene para que pongas lo que son Viene con algo para que pongas lo que son los datos personales de tu maleta Ok Viene igual con clave de seguridad Bastón de aluminio Igual serigrafiado el bastón Llantas 360 grados Igual viene con los herrajes serigrafiados Como pueden ver Y es expansible igual La tengo este en juego de 3 piezas O la tengo suelta O juego de 4 piezas Viene con su cubre polvo de hecho Para que cubran su maleta cuando la guarden Para que no se raye ¿no? Exactamente ¿Y esta por cuánto la puedes conseguir? El juego lo tengo en $4,550 De 3 piezas Y de 4 piezas Lo tengo en un costo De $4,950 Perfecto ¿Y esta que estás sacando? Esta es una maleta de lata Es spray gram Como puedes ver Esta viene con llantas 360 grados Bastón de aluminio Y viene serigrafiada igual Ah, está perrona Este modelo está súper padre Y viene con sus cerrajes Para que Vaya bien seguro Ajá Para que vea muy seguro Y viene con sus compartimientos Como puedes ver Está padrísima esta maleta Y viene igual Cerrajes marcados Con su clave de seguridad Ya viene súper padre Súper chida Me gusta Exactamente Está súper bonita Y está precio de oportunidad Nadie tiene los precios Que yo tengo ¿En serio? ¿Ningún maletero? No, ningún maletero Venga ¿Y cuánto vale esta? Esta la tengo en un costo De $1,650 Original Original Y también tengo la grande Que viene en un costo De $1,850 Perfecto ¿Y esta qué es? Esta es otra maleta Spray Ram Esta viene igual Con clave de seguridad Báscula Viene con su báscula Como pueden ver igual Ok Viene para que pongas Lo que son tus datos personales Para que no se te pierda Tu maletita No, con el colorcito Seguro no se te pierde Serigrafiada Igual Y viene con llantas 360 grados Cerrajes igual Vienen marcados Sus cerrajes Como puedes ver Ok Y aquí nada Que le meten plumita Ni le meten nada Porque absolutamente No se puede Ok No se puede abrir Esta maleta Es para la Otro tipo de seguridad Exactamente Las llantas Como puedes ver También vienen Serigrafiadas Son 360 grados Ok Y así viene por dentro Igual viene con su cubre de polvo Para que no la No la este No se maltrate Cuando la guarden ¿Y esta un corto la tenemos? Esta la tengo En un costo De $1,850 ¿$1,850 pesos? Ajá Original Perfecto En tienda Está en un precio Hasta $5,000 ¿$5,000, $7,000 pesos Esta maleta? Sí De hecho Tengo lo que es Una maleta Que por aquí La tengo Creo que es esta Por ejemplo Como pueden ver Trae un costo De $4,839 pesos La pura maleta grande No manches O sea Son maletas muy caras Sí Exactamente Carísimas Pero muy buena calidad Que yo les puedo decir Que el original Dura más Que lo chafa Eso Yo por eso Vengo puro original Eso ¿Y ahora? También les muestro aquí Lo que es la maleta infantil Ya antes 360 grados Igual bastante Aluminio Esta maleta infantil Es de 8 a 10 kilos Y que sale En un costo De $7,50 piezas $6,50 mayores Tengo lo que son Todos esos modelos De allá arriba Ahorita los vemos Venga Tengo George Angry Beers Tortugas Peppa Perfecto ¿Y ahora? Tengo aquí lo que es Una maleta de cabina Esquineros reforzados Llantas 360 grados Vasón de aluminio Y vienen con su clave De seguridad Como puedes ver ¿Cómo están padres estas? Esta la tengo En un precio De $7,80 piezas $7,50 mayoreo Y tengo esta De $8,50 pieza $7,50 mayoreo Perfecto Igual esquineros reforzados Bastón de aluminio Decirles que lo que es Cabina y chicas Suben en lo que es El compartimiento del avión ¿Cuál es de las dos? Una es de 8 a 10 kilos Y otra de 10 a 15 kilos Perfecto Yo los manejo así También tengo lo que es Color rosa Blanco Amarillo Rosa golden Lila Plata Fuchsia Y marino Y negro Manejo mucho más colores Son esos que estamos viendo ¿Verdad? Sí, exactamente Perfecto Miren amigos Nuestra amiga Tiene un gran surtido De maletas Y ahora ¿Con qué continuamos? Con maletas de lona Maletas de lona Ajá Esta cuenta con llantas 360 grados 360 grados Igual bastón de aluminio Ok Clave de seguridad Son expansibles Y así vienen Por lo que es por dentro Viene con varios compartimentos Como puedes ver Ah, mira Muy bonita Muy amplia Sí, mucho Muy amplia Sí Perfecto ¿Y estas en cuánto La podemos encontrar? Esta la tengo En un costo De 7.50 7.50 7.50 Ok ¿Y la chica? ¿Y la mediana? La mediana la tengo En un costo De 8.50 Y 9.50 Lo que es la grande Ya por mayoreo Baja En lo que es el costo La tengo en negra Azul marino Y vino Ok ¿Y el juego de tres? Más económicas Perfecto El juego de tres Te sale en 2.100 pesos Para que hagan sus pedidos Les comento Mi número es 5585842969 Ahí los atenderé Con mucho gusto ¿Ah, si se empieza A toda la república? Sí, claro A toda la república mexicana Área metropolitana Y también Estamos ubicados Aquí en Manuel Doblado Por su gusto En visitarnos En la cerrada Y estamos entre Lecumberri Y Miguel Alemán ¿Horarios de servicio? Estamos de 10 de la mañana A lo que son Las 7 de la noche Entre semana Y los sábados Hasta las 7 y media Domingos descansas Domingos descansamos Perfecto ¿Formas de pago Aquí con ustedes? Este Transferencia Pago con tarjeta O En efectivo Perfecto Estamos también En Facebook Como Freedom Perfecto Para que vayan Y la sigan Oye, cuéntame ¿Y cómo vamos a llegar Aquí con ustedes? Estamos en la cerrada Manuel Doblado Esquina con Lecumberri Y Miguel Alemán Se dan cuenta Porque está la del metrobús Y la de Lecumberri Es donde están Todas las zonas de ropa Perfecto Aquí está lo que es La estación de Teatro del Pueblo Y Miscalco Que es donde puede Ubicarse un poquito Perfecto ¿Y esta calle cuál es? Manuel Doblado Ok Esto aquí es donde Se encuentra nuestro local Adentro de esta calle Este del callejón ¿Verdad? ¿Aquí cómo se llama? Callejón o cómo le conoce? Cerrada Manuel Doblado Cerrada Manuel Doblado Y solamente son unas propiedades Y a mano izquierda Van a poder encontrar Las maletas ¿Verdad? Sí, claro Es aquí, miren Aquí van a encontrar La barata que arrebata En maletas Amigos Y no olvides suscribirte Dar like Y compartir este video Bye, bye Chau, chau, chau Chau, chau Chau Gracias por ver el video.